La radio puede salvarnos en situaciones de emergencia, cuando las personas se encuentran en sociedades destruidas o atrapadas por una catástrofe. ¿Y es urgente buscar orientación? La radio promueve información vital porque nos ayuda en las operaciones de respuestas y en las fases de reconstrucción. Los peruanos. Tenemos mucha suerte ante la ausencia de terremotos de gran magnitud. Sin embargo, la población no es consciente de las consecuencias de estos desastres. Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de Hombro a Hombro, declaró en una entrevista la importancia fundamental de la función de la radio para transmitir información a la población peruana durante emergencias y desastres naturales. Señaló también la necesidad de tener una radio a pilas en la mochila de emergencia y una caja de reservas en las viviendas. El especialista recalcó que la conciencia de tener una mochila en casa es muy escasa. Se calculó que solo del 10% al 15% de las familias podrían tener una mochila y probablemente dentro de ese porcentaje ya las consumieron o vencieron dentro del interior de la mochila. Por otro lado, el geólogo Patricio Valderrama, expresidente del Cenami, aclaró que la radio a pilas está en la lista obligatoria y es de vital importancia en la mochila de emergencia, porque puede durar durante 24 horas, mientras que la batería del teléfono puede durar un día o un día y medio. En cambio, la potencial de las emisiones de ondas de radio es que viajan largas distancias. Sugirió que el gobierno tiene que continuar con campañas de información y educación ante este tipo de eventos. La radio puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte en los momentos de crisis. Sus características le permiten ser versátil y rápida. Es ideal para emitir alertas y difundir información clave. ¿Y tú qué opinas sobre esta noticia? ¿Qué medidas podemos también tomar en cuenta para prevenir los desastres naturales? Coméntanos en nuestras redes sociales como Voces TV, un espacio para todos.